Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro hermoso análisis de Patreon. Esta vez lo tenemos a Cogentino, papá, sombrita de sed. Jugando con vergas, el vergas, el veigar, no mames que vergas. Oro 3, 181 victoria, 186 derrotas, porcentaje de victoria del 50%. Me intimo, no, listo, se corta acá el análisis, no, mentira. Me intimo y también con veigar 69% de porcentaje de victoria, no está nada mal, guachín, bien ahí. Algo interesante para tener en cuenta también, que vamos a ver que va a jugar con Cometa Arcana o el guachín en la partida. Siempre yo, les insisto, reviso qué runas utilizan los Pro Players en esta página, se llama provis.net. Escribo acá, veigar, escribo, bla bla bla, y me sale acá más o menos si ganó, si perdió, contra quien peleó, etc. Qué línea fue, bla 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 bla, y cómo se itemizó y con qué spell salió. Sobre todo porque lo hemos visto en el mundial, en el 9-19, si bien estamos en el 9-21, a veigar no lo han tocado y no ha cambiado en ese sentido. Y no es para nada débil si se sabe utilizar bien, es un midlaner de control abismal, espectacular para las TFs, pero con aumento glacial. Con Twin Shadows, o sea, sombras gemelas, y este item que no sé cómo mierda, le vamos a llamar Roberto. De la pija corta y de los huevos tuertos. Y bueno, con los tiritos azules, hashtag GLP800, no sé cómo mierda, se le dice. Bueno, le voy a decir Roberto, el item Roberto es bárbaro. Y con botas de luciditi, o sea, no hace falta realmente de penetración mágica, pero puede ser, o sea, olvídate para tener un poquito más de CR. Volviendo al tema, y vamos a lo que nos compete y a lo que nos interesa. Una línea que básicamente es gratis, está free, si vos sabés esquivarle la E, no vas a tener ningún problema. En general, Swain es un midlaner de mierda, vos lo podés sacar de support y ahí sí puede llegar a rendir. Si te gana un Swain en la midlane es porque literalmente no sabés hacer un fucking sidestep. Un consejo realmente, y esto te lo digo para vos y para toda la gente que está en lo vuelo y sale de la midlane, o simplemente es midlaner y sale del lado rojo, no del lado azul. Si tenés ganas de ser de utilidad para tu equipo y sobre todo para tu jungla, para que no lo caguen invadiendo, muy fácil, tenés que sí o sí, o cubrís esta entrada, si ves que el toplaner no lo hace, de última dejarte un guarcito ahí, o sin arriesgar mucho la cola porque no tenés escapes con Vegard, o te paras de este lado y si ves que se acercan y viene la cira para tirarte la trampita de la enredadera y la pinchila, te vas corriendo y dejas un guarcito y te vas. Eso es fundamental, no pararte acá, jamás en la puta vida te pares acá porque es para morirse literalmente, o mínimo quemar el flash. Fundamental. Muy importante siempre también con Vegard priorizar el hecho de stackear la Q, no concentrarse en matar, es no pushear literalmente, stackear la Q, ya sea con los minions o pegándole a los campeones, fundamentalmente. Si mal no recuerdo, el midlaner de Fnatic lo sacó, sí, Nemesis lo sacó, en contra de qué equipo fue, de SKT, y también lo sacó en contra de este otro equipo, que no me sale el nombre, de Fanplask, Fanplask Phoenix, si mal no recuerdo, y que le fue muy bien, pero lo sacó con aumento glacial, fundamental. De esas personas, sobre todo, tenés que buscar los bot review, o mejor dicho, cuando vos tenés la posibilidad de ver cómo juega el tipo, aprendés muchísimo simplemente de ver cuando alguien juega mejor que vos con el campeón que a vos te gusta jugar. Y sobre todo si te rinde y te va bien, es fundamental. Ahí leo que en el chat dice Corgentino que se fue a mear, por eso lo dejó el campeón ahí en la midlane, por favor, meen antes de la partida, no cuando arranca la partida. La partida arranca desde selección de campeón, te aviso por las dudas. Y al minuto cero ya estás jugando, no hay que esperar a que vengan los minions para jugar. Fundamental. Hay mucha gente, por ejemplo, sobre todo yo en lo personal, no sé si será lo mejor del universo, pero esto es de mi humilde opinión, y de esto es de lo que yo te hablaba. Mirá, ahora te lo voy a volver a mostrar. Que maxea, después de la Q, maxea la E para tenerla más rápido. De esto es de lo que yo te hablaba. Swain es realmente un matchup de los más fáciles para vos. No estás emprendiéndote un Fizz o un Set que te pueden partir la cara, o un Bloody, lo que sea. Pero si no sabes realmente anticiparte a la distancia que puedes recorrer, ya sea la E de Swain, qué sé yo, la E de Ari, o cualquier cosa simplemente y posicionarte de acuerdo y mantener la distancia y pegar con la Q, te va a pasar esto, te van a hacer fija, te van a sacar más de la mitad de la vida en un solo trade, al pedo, totalmente innecesario, solamente porque no sabes prever ese tipo de situaciones. Es como tan fácil de decir, ah, me vas a tirar, listo, me muevo por el costado, o me voy para atrás. Y de nuevo, te volvés a comer la segunda, ¿eh? Y te van a obligar a tepear. ¿Y todo por qué? Porque realmente no sabes cómo jugarle en la línea un Swain, porque obviamente quizá no tenés la experiencia, o simplemente no respetás el hecho de que te puede enganchar. Por más de que no te vaya a matar muy fácil, que digamos, si te dejan bajo de vida, realmente te incomoda a la hora de farmear y sobre todo también de que te pueden llegar a gankear. Recordemos que el early game de Veigar es realmente penoso, es una verga. No es venoso, es penoso, pero realmente es muy, muy malo. Pero se compensa con un mid y late game bestial, sobre todo cuando llega a 700 de AP el minuto 20, si está Kobe en la Q, ya tiene un Rabadon de tercer ítem. Ahora, como estás jugando con Cometa Arcano, me interesa saber qué va a habiliar. Problemas de maná con Veigar realmente no vas a tener, salvo que 24-7 spamees las habilidades y sabés regular la cantidad de maná que gastás. Es fundamental. Sobre todo maxear la E de segunda en vez de la W hace que la W le pegue lo suficientemente poco a los minions que vos quieras ejecutar con la Q como para que queden justo para ejecutarse con la Q para que puedas stackear más. Has perdido muchísimos laggits, pero más que nada porque se nota que hay falta de práctica con el personaje. Puede parecer muy obvio eso, pero uno cuando juega no se da cuenta y eso te puede jugar muy, muy en contra. Probablemente da un punto de paraludence de primer ítem. El ítem Roberto es muy bueno y se rugea con Veigar. Es espectacular ese ítem realmente porque sobre todo controlás muchísimo, bueno obviamente con el aumento glacial, pero controlás muchísimo si alguien se quiere escapar o acercarte a ese a vos ya que no tenés movilidad, sí o sí tenés que mantener distancia con los rivales. Pero sobre todo también está el tema de que Veigar es muy infravalorado. Muchas veces en el vuelo la gente totalmente desestima el daño que puede tener este enano y te castiga una banda. Al ser un maguito de control básicamente te tenés que cuidar la cola 24-7 de todo lo que te pueda saltar encima. Sobre todo la peor de las amenazas en el equipo contrario, que eso es sobre todo lo primero que tenés que identificar antes de piquear Veigar porque no podés ir piquearlo porque sí, por más que banés Fizz o banés Zed, siempre podés saltar algún pique en la Midland o en Toplane o en Jungla que te cague la vida. No es un pique seguro, digamos, Veigar, como para poder sacarlo así nomás. Y también el hecho de si corres siempre en línea recta te va a pasar esto. Por lo menos tenés TP, pero tuviste que quemar el flash porque seguís corriendo en línea recta ni sabés medir la distancia de la E de Swain ni tampoco tratás de 6-stepiar. Una cosa que te voy a recomendar a vos y a toda la gente que tenga ganas de jugar en micromanagement, mejorar en micromanagement con el personaje en general, con el que ustedes quieran, pídanle a un amigo si les hace el favor enorme de ir a herramienta de entrenamiento o mejor dicho no ir a herramienta de entrenamiento, ir a una custom que él pique Veigar, mejor dicho no Veigar, Serath, y vos saca un personaje sin movilidad instantánea como Veigar. Si llegás al punto de que te pega una de 5Q, ya está papi. Si realmente el otro te ayuda y te da una mano y para poder aprender a esquivar, te va a ser ultra fácil realmente empezar a esquivar todo, 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 todo. Y también está bueno practicar contra diferentes campeones porque obviamente esto me demuestra que te falta experiencia en el juego. Simplemente es no saber cuánto mide la E de Swain y perder el TP y el Flash por eso. Rotas bot, vamos a ver si te sale bien. Lamentablemente no tuviste seguimiento de ninguno de tus compañeros y flashó encima la Sira. Acá te estás quedando de más, acá deberías saber realmente que estás totalmente desubicado. En algún momento te va a venir a buscar el jungla o el midlaner. Otra cosa también que mucha gente no te dice, pero esto es sentido común y sobre todo es tácito, es una regla tácita que no se expresa pero todos sabemos que es así, que pasa mucho cuando te enfrentás en un matchup que jugás contra un personaje que es de skillshots como por ejemplo Serath, como por ejemplo quizá Ari también. si vos le empezás a esquivar todo te juro por Dios que la vas a cagar litiando a esa persona y no va a querer tirarte más a una skillshots. Aparte, lo más lindo del mundo es poder esquivar muy bien ahí, bien atento al minimapa. Lo más lindo del mundo es poder esquivar constantemente los hechizos del rival mientras vos le seguís ganando los trades porque vos estás siempre esquivándole una y otra vez todo. Me dieron ganas de usar el Beigar ahora. Ya vuelvo. Acá creo que lo matas. ¡Uh! ¡Sí! ¡Señor! ¡Bien ahí! Por eso te digo que todo el mundo no lo valora el pobre enano. ¡Se la rebanca el enano, guacho! Queda bajo de vida. Pumba. R y a tu casa. De las cosas que más te tienen que cuidar también es el tema del Sonjas que no te baiteen con eso, con tu R. Pero muy bien. Muy recolino. La E en lo personal yo la uso sin Esmarcast. Me gusta ver hacia dónde la voy a tirar y después la tiro. Mucho mejor. La última usar el Esmarcast pero que te muestre el rango de la habilidad antes de tirarla. manteniendo apretada la tecla pero no se activa. Siempre tenés que estar atento a lo que está haciendo tu jungla por más que estás vackeando. Tenés que estar pendiente de si podés dar una mano. Lamentablemente completaste el vac y no vas a estar acá para jugarlo en contra del Kane pero no hace falta. El Warwick lo resuelve perfecto. Va a arrullar Luders de buenas a primeras. Mal no está. Es una build de Veigar más orientada más que nada al Wave Clear. No tanto al control como si te puede dar aumento glacial. El ítem Roberto y también Sombras Gemelas que es asquerosa la cantidad de CC porque ya de por sí va a tener muchísimo daño a Veigar si estuvo stackeando la Q y si se pueden quedar más quietos los oponentes para que Veigar le siga dando más traca va a ser muchísimo más fácil. Pero tampoco es tan mal esta vida. Pero quizás más DPS antes que CC. Y de nuevo reventado el sueño. Chao Lux que la fuerza te compara. Ah buen flash Uh 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 Y se ríe encima No te rías culiado y no me tiré maestría que te falta mucho todavía. Te están saliendo bien las cosas pero no te me agradan de culiado. Vamos adelante un poquito. Si seguís ganando con Veigar eventualmente te van a tocar oponentes difíciles no tan free como un Swain Mead o ese intento de Kane. Buena E. LOL OK O sea quiere perder el Swain básicamente. Eso fue free 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 te dije que era un matchup free Si esta partida no la ganás desinstalo el juego amigo por vos lo desinstalo o sea literalmente te hago el favor y yo dejo de jugar por favor decime que ganás Juliado ya con stopwatch otra cosa que hacen muy mal realmente muchos mid laners sobre todo en lo vuelo es el hecho de que sacan mucha ventaja en el early pero cuando no sabes transferir esa ventaja en otro objetivo se termina perdiendo la misma se estabiliza la partida y si no la partida y si no acotás por ejemplo botlane reventás acá o reventás acá o asegurás esto ya terminaste mid sacaste todas las placas que vos querías está como vos querés pero si no asegurás otra cosa más literal se pierde todo en la mierda por más que seas un campeón de mid late game no tenés por qué llegar al mid late game para ganar siendo que ya tenés ventaja acelerás el mid late game bueno ahí tu error fue desconfiarte con la Q no clavarle la R directamente por conservar la R tuviste que perder el flash teniendo un campeón sin movilidad con Veigar eso en una partida un poquito más complicada puede significar morir en dos segundos y ya encima tenés 900 de shutdown siempre intenta agitearlo con la Q no se apura que está aquí el daño de Veigar viene realmente de sus stacks con la Q no de las kills que vos saques te reitero he visto a Veigar 20 minutos con 700 de AP y es porque tienen TP farmean stackean farmean champs se les hace muy fácil realmente ya tomaste control del heraldo pero ¿quién se llevó el heraldo? se lo llevó Warwick mmm fritorre ahora lo mismo en botlane después dragón después farmeada 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 buen pick up muy buen pick up ahí chabón perfecto no puedo decir absolutamente nada lo viste rotar perfectamente me parece que estaba haciendo trampa igual agarré y ahora bot sería puyas mid presionas un poquito tenés mucho oro encima mirá esto es grosero para el carajo pero mal esto no puede ser amigo no importa que vayas tan tan bien y tan sobrado esto no puede ser porque esto significa que no tenés ganas de ganar la partida rápido si ese oro no lo gastás siguen siendo numeritos ¿me entendés? no sirven de nada están ahí no tenés que morir para gastarlo si bien tenés ventaja y querés seguir amasijando ventaja el hecho de que no compres te perjudica muchísimo esto no podés esperar hasta 4K me entendés para comprar esto es un error gravísimo tampoco tenés que demorar tanto tiempo tenés que saber ya que vas a comprar antes de llegar y un ROA LUDEN si ROA me parece un desperdicio de oro es uno o el otro no hay necesidad de que sean los dos esto es innecesario este equipo ya de por si está ganando esto es un STONE pero vamos a ver si lo pueden resolver sobre todo el guardia que usó el heraldo pero no tuvo un impacto bastante fatal acá faltas vos amigo para cerrar esta torre y seguir amasijando ventaja era o ROA o LUDEN no había necesidad de los dos yo hubiese empezado directamente en un caso muy extremo un SONJAS una OISTAR si tiene mucha MR un RAVADON recordá que la R saca más cuando tiene menos vida no la gastes por gastar se acaba la mentira mira SONJAS haciendo overextend solo y bien tiraste la torre regalar un K de shutdown al pedo VEGAR sirve no para andar solo y splitear sino para juntarse con el equipo y controlar esto fue un desperdicio de oro fatal un RAVADON te haría tener fácil mínimo 500 de AP por favor decime que esta partida no la perdiste porque está ganadísima vamos a ver tenés TP lo vas a usar en la botlane para ir y farmear no me puedo quejar con eso podrías haber ido caminando botlane sin quemar el TP que tiene 6 minutos de cooldown y usarlo para caer sobre la TF en la midlane que se vaya a producir pero bueno no necesitas matar a Swain realmente para poder tirar esta torre si tenés alguna pregunta Coyentino pregúntame amigo este es tu análisis ¿por qué no sirven ROA y LUDEN SECO ambos ítems los dos? básicamente mira es así te explico waveclear mana y AP mana AP y vida es decir para tanquear y aguantar ya de por si con las estadísticas base que tiene veigar mejor dicho con su pasiva estaquea mana mana perdón estaquea AP a lo estúpido así que no necesitas buildearte un ítem y ya de por si tiene bastante waveclear necesitabas un ítem para acelerar el waveclear o de mana el ROA si es entendible cuando tenés un montón de asesinos en frente que te van a partir la cara recordemos la R siempre para la hittear no para empezar con el combo y el hecho de hacer ambos ítems vos realmente no sos una anivia un rise un cased ni siquiera eso se hace en esos ítems una mala combinación de ítems porque perdés el oro que podés gastar en combinaciones de ítems mejores como por ejemplo si te vas a hacer ROA orientándote una build mucho más defensiva por lo menos no te saques Luden si te vas a hacer Luden con una build más ofensiva tenés por lo menos un sonjas o una boystuff o un rabadon si estás fit tenés que priorizar el rabadon fundamentalmente y otra cosa lo que acaba de decir a Mboss farmear los casters con la W es perder stacks de la Q básicamente se prueba de la siguiente forma los ítem cores de un personaje sobre todo como Veigar son AP obviamente maná y después tenés que ver si querés ítems defensivos como resistencias como sonjas que te den también utilidad o también ni hablar del ítem Roberto pero no estás usando esa build que yo lo puedo entender por ejemplo con la runa que vos estás yendo una build ideal para esta partida si querés el ROA te lo puedo llegar a entender si tenés miedo de que te revienten una build ideal hubiese sido que mantengas el Ludens terminás rugeando un Rabadon después un Sonja si tenés mucho miedo de que te revienten si vos te quedás con tu equipo no va a pasar eso después una Boystaff y después bote de penetración mágica y Morelos fundamentalmente pero el ROA es innecesario es como ponerse una gorra arriba de un sombrero es desperdiciar el oro ¿te quedó claro guachín? normalmente cuando estás feed no te buildías defensivo salvo que sea super mega ultra obligatorio es como que yo esté feed con Bloody y el primer ítem que saque sea Sonjas ¿entendés? vos necesitas ciertos ítems que hagan que si estás feed estás 10 veces más feed por ejemplo rushar Boystaff cuando nadie tiene MR o hard MR en el equipo contrario es innecesario realmente Morelos por ejemplo reemplaza al ROA porque también te da vida si bien no te dará tanta vida pero si te da corta curación y heridas graves Olaf sería el que más te molestaría porque con el Ragnarok se caga y riza de tu vez esto que estaba haciendo está pésimo porque estás puyendo solo y te la estás jugando a que te terminen matando por más de que puedas matar al Olaf es arriesgarse al pedo entregar un shutdown al pedo en vez de puyhear como equipo tratar de ir todos juntos a una línea y listo así la sencillita tenés el personaje para hacer Sish para asediar como le quieras decir para ir a puyhear de a 5 a la torre rival no hay necesidad de que vayas solo y siempre vayas midlane aprovecha que tenés otros pelotudos que te pueden dejar quieta a los otros campeones para que vos los puedas encapsular con la E y después reventar vas 11-2-2 y no se nota por la build que llevas si hubieses evitado estos dos ítems y ya tuvieses un Rabadon y tuvieses esto estarías 10.000 puntos pero ahora tenés solamente 538 EP imaginate si tuvieses un Rabadon estaría fácil con 700 800 sería un asco porque estás estúpidamente fit pero este es el clásico ejemplo del no saber cómo cerrar una partida rápido no aprovechar los fit que estás y no seguir stackeando la pasiva tampoco acá deberías estar rotando en vez de ir midlane solo en vez de caminar en la jungla solo esto es peligrosísimo lo que estás haciendo vas con un champ sin movilidad y mandándotela de frente no te importa nada bueno estás zarpadamente fit así que seas fácil en ese sentido el Rabadon score en veigar amigo si o si ahí vas a pegar en serio peleando en la jungla solo y entre pito a pito viene los muchachos se entretienen y te terminaron reventando en vez de sacar torre en vez de sacar torre en vez de guardiar esto controlar el Nashor asediar peleás en la jungla paseando volviendo yendo y viniendo y así no progresás nunca esta partida se debería haber terminado ya hace dos minutos con los fit que estás pero el tema es que hay que saberla cerrar que esto es clásico o sea no te pasa a vos nomás quedate tranquilo le pasa a todos los pibes que juegan en lo vuelo se fidean y se copan matando y no la cierran rápido porque cuando en un momento se termina estabilizando la partida y te agarran solo pujeando en medio o totalmente fuera de lugar acá peleando en la jungla te matan un Nashor se cae la base y perdiste y fuiste y se terminó en el alto también pasa la gente se distrae muy fácil y no entienden que tienen el poder en sus manos de cerrar la partida yo si fuese vos en este momento pujeo mido un poquito presiono y después llamo a todos a pujear top o a pujear bot casi se hace natural por el simple hecho de ver a este pelotudo peleando con este pelotudo entonces vos decís listo vamos a ayudar vamos a matar a este pelotudo como tenemos ventaja numérica podemos tirar esta torre controlamos misión acá sacamos el Nashor después vamos puyamos acá abrimos un inhibidor segundo inhibidor tercer inhibidor GG easy peasy tu vieja en bici un siguiente varón y romper la base y chau pero quedándose en medio y no haciendo más que tirando WQ quemar un flash por un support cuando no tenés movilidad y se estanca la partida y se estanca la partida y se estanca la partida ahí queda son esas decisiones las que no te permiten subir por más y todo y que tengas un buen winrate con Veigar siempre se puede hacer mejor ¿Ve? tan difícil era hacer eso boludo tirar torres no solamente te da oro te da control hace que todas las líneas siempre se pulleen en contra de los rivales cuando esta torre sigue todavía en pie siempre todo se va a pullear para este lado porque esto frena la oleada de niños pero el hecho de que constantemente estés pulleando solo o con una luxe al lado que no va a poder defenderte te tiene que abrir los ojos tira todo ¿me entendés? no hace falta que siempre vayas por mí no es necesario hazla más fácil tiramos todas las tier 2 tiramos todos los inhibidores tiramos la goma acá en el varón está fácil pero no te veo comprar ni un guar rojo sobre el varón y colocarlo sobre el varón y en ningún momento juntarte y no explicar sino luchar con tus compañeros te veo arriesgarte un montón en la jungla quemaste un flash por una cira totalmente es ubicadísimo el Olaf va a perseguir a la luxe y no a vos da la gracia que son unos idiotas de tus pibes literal jugando así como vos estuviste jugando se pierden partidas esto es inhibidor y nayo vamos a ver si se avivan a hacerlo ¿no? van a intentar seguir pulleando en vez de el tiro nayo bueno dudo que la puedan endear pero capaz que la endear acá se la remandaron a ver uno menos tanto slow sacrificaron en el nashor por una torre de nexo sonja zafaste sin maná sin vida shut down para la syra se muere también este ahora va a ser un 3-4 mierda que hace tiempo el ah bueno ¿y lo harán? what the fuck un R y un warwick haciendo el nashor y sin mucha dificultad ¿eh? si ché oh my god ok en vez de se roba un morelo sería clave ni hablar del rabo todavía no tenés rabo tenés 751 imaginate si ya tuvieses el rabo en vez de el rabo asesinatriz ¿por qué pushar mid? ¿por qué no pushar top? mid se pusha solo ya con los super crits a pushar bot no hay necesidad de ir mid siempre los minions hacen el trabajo sucio por vos le están dando más a al que tenía la buena idea pero no la ejecutó bien la idea correcta pero bueno van a forzar medio vamos a ver si le sale what que y se lleva una kill encima ah no y zafa encima pero termina la partida retrasado ¿por qué persigue la kill tiene el exo ahí tiene el exo ahí ¿qué hace? hace 10 minutos se debería haber terminado la partida no les gusta ganar evidentemente seguramente van al boliche y dicen oh mi amor no sabes esta noche jugué una partida con Ezreal y salí 10 7 9 ay en serio boludo ay que liga sos promo oro 2 te llevo a casa esta noche ay por favor dale llévame pero cuando se entera cuando se entera que no le pegaste el nexo ay papi 1138 AP y todavía no tenés la pócima inclusive creo que tiene un poco de AP un poco un poco nomás ya estamos entrando en el late game late game late game te voy a mostrar una cosa quiero que veas esto tres personas acá uno acá uno acá vos un tanque vos más adelante que el tanque sub por atrás Warwick farmeando y el John Wick no sé asesinando a su hermano que estaba perdido por ahí yo entiendo que estés fit y entiendo que estés muy confiado realmente pero no hay necesidad de exponerse de esa forma estando tan fit y siendo el arma definitiva de tu equipo es es muchas cosas que corregir Desde el stakedo de los creeps De la pasiva con la Q Desde el farmeo Desde la itemización también Y la pérdida del power spike Que tuviste la posibilidad de tener y no tuviste Y ahora Me da tarde con el sonyo, eh Y no la pueden cerrar todavía Literalmente tirando los 3 inis Hubiera sido mucho más fácil En vez de todo el tiempo cebarse por las kills ¡Vos podés! ¡Vos podés, Benja! No, no puedo Ay, papá, la llegan a perder, chabón ¡Vamos! ¿Qué pasa? Bueno, tiene la idea correcta y que pushear bot aunque lo está haciendo solo y su equipo quiere sacar el Nashor, pero tenés TP para reunirte de ser necesario. Así que no te puedo decir nada. No hay necesidad de sacar Nashor realmente con ir y pushear bot, ya alcanza. Esta partida hace rato debería haber terminado. Bueno, por lo menos estás caminando en la jungla solo y sin visión, pero por lo menos no estás huyendo solo, 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 solo hasta un punto en que te pueden reventar de a cuatro. Aunque es una posibilidad. Vamos a ver qué pasa. Este equipo va a querer forzar por medio. A tu casa, bien. Se acabó la mentira. Ojalá, Correntino, que te sirva mucho lo que te enseñé. Aunque haya sido poquito, confío en que vas a poder mejorar si practicas muchísimo. Como siempre, como siempre, mi nombre es Nico del Bomba y nos vemos en Disneyland.